¿Quieres saber cómo yo genero diamante gratis? En la descripción de este video te dejaré un enlace de la página más famosa de generar diamantes totalmente gratis y de manera fácil. Es que si tú quieres, tú te tiras de una casa, de una más te cojo, así tú puedes hacer retos para que te vas a servir. Sí, 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 claro. ¡Ey, ey, ey! ¡Más que más! ¡No te vas! ¡Párate! Gente, recuerden compartir videos y darle like. Estaremos en una partida en clasificatoria aquí y estaremos ganando la boya. ¡Dios, yo me mataron! ¡Dios mío! ¡Ayúdame a hacer mi viral en YouTube! ¡Yo quiero ser reconocido en su padre! ¡Dios mío! ¡Ayúdame a que el mundo me conozca! ¡Yo quiero ayudar a mi familia! ¡Ey, Saúl! ¡Dime a ver! ¡Vámonos a un hogar que te vine a buscar! ¡Loco, vale! ¡Es que yo no puedo! ¡Yo estoy intentando hacer videos aquí para ver si me acogenía que sea 16.000 vistas para hacer mis pasos! Sí, pero mira, tú con el solamén, tú nunca vas a llegar con un solamén. ¡Loco, pero es que yo algún día llegaré! ¡Yo sé que yo algún día me voy a ayudar! Sí, yo sé que ven que te voy a dar un consejo por el camino hoy que te voy a decir algo. ¡Está bien, pero dínalo aquí! ¡No, pero te lo voy a decir en el camino! ¡Vámonos! ¡No, está bien, vamos! ¡Vámonos! ¡Compá, mire, Saúl! ¡Ahora di que quiere ser youtuber, Free Fighter! Sí, loco, di que quiere ser youtuber, son un video y no pasan ni 70 vistas, oye eso. Y es un bolsito, mira, que es un jefe que juega con él y lo matan antes de caer, para que tu vayas. Es un bolsito, bolsito, bolsito. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el único bolsito, y yo diría que se creen youtuber. ¿Y por qué me dicen lo así? Porque tú eres un bolsito, y que es el que es reconocido. Pero no es un millón, tampoco así, no le hablan así. Es verdad. Porque él puede salir adelante, entonces es lo que tienes que confiar en Dios. Sí, claro. Tú verás que algún día yo me voy a servir a ir a ayudar a mi familia, y tú verás que ese día tú no vas a hablar de lo que dijiste hoy, te vas a arrepentir. Sí, claro. Claro, es un video de que la graban, y después de que la documentan por arriba. Y oye, eso no se usa ya. Tú ni cámara tienes, tú oye, tú no tienes nada. Con tu teléfono tú vas a hacer influencia. Pero tú no tienes tampoco cámara. Tú verás que algún día yo me voy a servir a ir a ayudar y tú no tienes tampoco cámara. Es que yo no quiero tu influencia como tú. Que tú di que escribe y diga que vas a hacer influencia. Ah, ¿cómo no te tienes que confiar en Dios y echar pa'lante? Mentira, tú oye, cállate la boca. Tú, mi hija, tú tienes que meter y que me voy. Vámonos, vámonos. Todo vale, cualquiera se lleva de ello. Mira, vale, yo estoy desanimado y vale, él te va a ir a lo que dice. Oye, tú se va a llevar de esa gente, no se lleva de eso, que eso es una inspiración que usted tiene. No vale, cualquiera lo deja, yo lo voy a dejar, que eso te va a ir a lo que dice, vale. Como que tú te vas a llevar de esa gente, esa gente lo que son locos, bueno, te llevas. Ellos ven que no tienen lo que hacer, eso es lo que yo no tiene. Vale, yo hago lo que sea, pues sea reconocida, yo también, ¿cómo? Es verdad que tú haces lo que sea. Yo hago lo que sea. Pues ven que te voy a decir algo, es verdad que tú haces lo que sea, ven. Oye, ¿tú sabes quién es Saúl? Claro, güey, porque yo soy Saúl. Oye, él es el que él hace YouTube, yo siempre le dejo sus likes. O sea, loco, oye, ese tipo, oye, oye, métete toda la cabeza. Ese tigre no va para ningún lado, papá. Mira, ese tigre tiene que tener una cámara, tiene que tener un buen internet, loco. Oye, mira, hay pilas de gente que son contenidos, loco, para hacer YouTube. Ese tigre no va a hacer YouTube, papá, que ese tigre, ese tigre los con disparatados. Y que, loco, de que, de que no me la deje de mentira. Y cuando cae, los matan, cayendo, papá, cayendo. Sí, loco, verá lo que tú dices, porque es difícil crecer, donde hay mucha influencia. No voy a dar, no voy a dar, mi papá, un tundo rojo. Oye, mira. Mentira. ¿Es mentira de qué? Esto es ahora que él va a crecer. No va a crecer nada, porque tú lo que eres una lacra. Papá, vamos, me loco, pinche vato. Son lambones. Opa, y no le dígame ya. Mira, yo te voy a decir consejo, mira. Es ya hay una manera de eso servirá, pero es muy peligrosa. Pero dígame como quieras, yo les dije que yo hacía lo que sea. Mira, tú puedes hacer retos de Free Fire, así. Que si tú quieres, tú te tiras de una casa, o de una matecoco, así tú puedes hacer retos para que te va a servirá. Lo que vale, pero es muy peligrosa, es que me mando contra mi vida y yo no puedo hacer eso. Bueno, tú te quieres servirá y tú dijiste que tú haces lo que sea. Yo hago lo que sea, pero ¿y si me muero mi familia? Tú eres que sabes, tú lo que sabes, lo que tú me dijiste a mí que haces lo que sea. Entonces yo me voy y en mi casa tú me encuentras yo. Está bien, yo lo voy a pensar. Está bien, yo me voy. ¿Quién sabe? Cualquiera lo hace, pero estoy gritando contra mi vida. ¡Oh, primo! ¿Usted qué es aquí? ¡Ay, primo! Lo estaba esperando. Dígame, ¿me tienes una noticia? Sí, yo vi su video. ¿Y cuántas vistas tiene? Como 15 vistas. Ya, primo, mis videos no pasan de 15 vistas. Voy a tener que hacer lo que me dijo el amigo mío. ¿Y qué usted va a hacer, primo? No, yo voy a buscar otro amigo mío para que me grabe. Un amigo mío me dijo que haga retos de FIFA y retirando a mí de una casa y lo voy a tener que hacer. No, primo, es una vela muy mala. No se atreva a hacer eso. No se preocupe, yo lo voy a hacer. Yo voy a buscar un amigo mío. ¿Usted está seguro, primo? Sí, yo lo voy a hacer, tranquilo, que todo va a estar bien. Ah, está bien, primo. Pues vamos, lo ven. ¡Ey, César! ¿Qué es lo que tú dices, bro? Necesito un favorito y te vine a buscar. ¿Para qué? Necesito que esto sea más grave. Pero dime la idea que tú tienes. Yo tengo una idea. Un amigo mío me dijo que vamos a hacer un tipo de contenido, jugamos a FIFA. Y si yo pido que me tiras de una casa y me mata el coco. Pero, ¿qué retos tú vas a hacer, loco? No hagas esos retos, esos retos. Tú puedes perder tu movilidad, loco. Te puedes romper un pie, loco. No hagas eso. ¿Y qué idea tú tienes, loco? Yo no tengo una idea. Pero estáte tranquilo. Yo te voy a decir una, mira. Oye, el contenido que tú vas a hacer conmigo ahora. Nosotros vamos a salir para la calle, ¿no, mira? Y vamos a arrebatarle el teléfono a la gente, tú sabes. Que la vaina sea así. O sea, meter la mano en los bolsillos. O sea, eso va a ser un contenido. Pero, ¿tú crees que funciona? Claro, yo te grabo. Está bien. ¿Tú vas a grabar? Claro. Está bien, entonces vamos. Vámonos. 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 No, comando. Yo voy para allá. Con mis niños estoy yo aquí. Sí, comando. Yo sé que estoy en servicio, pero tranquilo. Yo lo que hago yo de una vez. Uno con los niños no se puede cuidar. Ustedes como son ellos que meten la pata de una vez. Sí, 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 comando. Así mismo. Claro. Claro, comando. Yo estoy allá, estoy allá. Pero mira que el señor está hablando por el teléfono. Muchachos. Yo quiero que ustedes vayan para la casa. Este contenido es muy peligroso. Ah, pues está bien. Si tú no nos vamos, nos esperamos allá. Pues bañense. Bañense. Mira, tú vas y le vas a hacer la broma, oíste. Yo te voy a grabar de aquí, oíste. Está bien. Vete, vete, vete. Vete, que ya le voy a grabar. Comando. Oye, a las dos. Manta de esto allá. Sí, 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 sí. Claro. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vas! ¡Párate! ¡Hey, gente! Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, les pido de corazón que les den mucho like, gente. Suscriban al canal. Lo comparten. Dejen un comentario abajo. Gente, si quieren la segunda parte, Solama tiene que compartir el video. Recuerden, dejó un comentario abajo. Hola, Rojo. Y nada. Esta serie viene de muchos muchachos, muchas personas. Que sean grandes, pequeños, que hacen lo que sea para hacerse viraje, gente. Tienen que estar en la taza de nudos y esas cosas. Y... Entren contra su vida. Así que... No hagan eso, gente. No hagan eso. Y vamos con los saludos de una vez. ¡Ay! No hagan eso. No hagan eso. No hagan eso. No hagan eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.